La vida tendrá contaminación, si bebe tendrá accidentes, si come tendrá colesterol, si habla tendrá desempleo, si camina tendrá violencia, si piensa tendrá angustia, si duda tendrá locura, si siente tendrá soledad. La vida tendrá soledad. La vida tendrá soledad. La vida tendrá soledad. Para tener aliento hay que tener desaliento, para levantarse hay que saber caerse, para ganar hay que saber perderse, y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantas muchas veces, y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sencillos, los más fáciles de lastimar a la gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad, viven vidas larguísimas, no se mueren nunca, porque no tiene una glándula, que la verdad que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las manchas. La vida tendrá soledad. La vida tendrá soledad. La vida tendrá soledad. La vida tendrá soledad. Amén. 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 y uno que también nació anunciando paz y justicia, y está siguiendo los pasos del siglo anterior. Ayer en mi infancia, yo estaba convencido de que todo lo que la Tierra se perdía, iba a parar en la luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado el avión en el sueño peligroso, ni promesas traicionadas, ni enteras a todos. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que la Tierra no se perdieron? ¿Será que la Tierra se rompió? ¿No están en la luna? ¿Será que la Tierra se rompió? 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Porque si haces las tres cosas que te compartí de esta noche, te garantizo, te prometo, que lo que sea que quieras hacer en la vida, lo podrás hacer. Podrás lograr lo que sea que quieras, académicamente, económicamente, en tus relaciones, en fin, en cualquier cosa. Y todo con tres cosas bien sencillas. ¡Gracias! Y para decidir que si realmente quieres tener éxito, tienes que estar dispuesto a dejarte dormir tanto. ¡Gracias! 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 Como ven, no hay excusas para no estar a la altura, a tu máximo potencial. No hay excusas. Ahora déjame decirte algo antes de seguir. Y no puedo explicarlo, pero los ganadores ganan y los perdedores pierden. No encuentro una mejor manera de explicarlo. No sé cómo pasa, pero los ganadores ganan. Y si quieres una cultura de perdedor, si sigues siendo víctima, si te sigues permitiendo perder, si sigues dejando que la gente se trate como quiera y te haga lo que quiera, se va a convertir en tu cultura. Si quieres ser exitoso, tienes que ser capaz de dormir dos horas en lugar de tres. Si realmente quieres ser exitoso, algunas veces tendrás que estar despierto durante tres días seguidos. Porque si te vas a dormir, puede que pierdas tu oportunidad de ser exitoso. Así de fervientemente tienes que quererlo. Te lo digo, escúchame. Tienes que querer ser exitoso con tantas ganas que te olvides hasta de comer. Tienes que querer ser exitoso con tantas ganas que te olvides. ¿A cuántos de ustedes les gusta el vos? Ubican el canero. Yo no me pierdo en ninguna de sus peleas. ¿Sabes quién fue papá a los 17 años? Pues su hija es su mayor motivación. La mamá le quiso poner el... Él le quiso poner sínabo, que significa canera. ¿Pero sabe por qué? Porque él estaba realmente convencido de que algún día estaría orgullosa de su nombre. Así que convenció a su mujer. Digo, ponerle un segundo nombre pudo haber sido un lindo detalle. Pero, con pequeñas acciones, es como tu vida va a mejorar. Así que, ni un pedo o un canero. No intentes dejarlo. ¿Ya sientes dolor? ¿Ya estás en miedo? Consigue una recompensa por ello. ¡No duermas! Escúchame. Estoy aquí para decirte que puedes dar el trato a que no hay tener éxito. A hacer acrobaces o lo que quieras. Pero escúchame bien. No tendrás éxito hasta que no tenga que pagarte por hacer lo que haces. No tendrás éxito hasta que digas, No necesito ese dinero, porque ya los tengo. ¡Oh, Dios mío! Para cuando salgas de esta sala, no quiero nada de ti. Más que salgas de esta habitación y sepas qué es lo que quieres. ¿Qué quieres de tu matrimonio? ¿Qué quieres con tu hijo o tu hija? ¿Qué quieres de tu salud? ¿Qué quieres financieramente? ¿Cuánto dinero quieres hacer en un año? ¿Qué caro quieres producir? ¿Cómo te gusta vivir? Deja de despertarte por accidente. ¿Qué quieres? Y una vez que encuentres lo que quieres, pasa el resto de tu pinche vida lleno tras de ello. ¡Suscríbete al canal! No sé cuántos de ustedes han tenido un ataque de asma recientemente, pero si han tenido un ataque de asma alguna vez, de esas veces que no te alcanzan el aliento, es así. Lo único que quieres es tomar aire. No te importa el partido, no te importa lo que esté en la tele, no te importa el WhatsApp, no te importa salir de fiesta. Lo único que te importa cuando estás tratando de respirar es conseguir algo de aire fresco. Y cuando llegues al punto donde todo lo que quieres sea tener éxito tanto como necesitas respirar, entonces, te harás exitoso. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos grabón. Son todos unos puntos, unos amargos, unos mullones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque son camón Con el culo roto, porque mando yo Voy a salir de caño, ya estoy de duro, estoy de pasado Como ya estoy jugado, aún puedo matarte o no Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta Vos me matas la yusta y yo te mando para el Japón Yo soy el error de la sociedad Soy el plan perfecto que ha salido mal Vengo del basurero que este sistema dejo al costado La gente del mercado me convirtieron en funcionar Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas Soy una pesadilla de la que no vas a enfrentar Vos me desprecias, vos me emocionas Pero mis jurados me necesitan Son parte de un negocio que nadie pasa Y que todos usan Y la ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó Tengo con un linaje acumulativo de iniciadora Y una vez más que es una veneno de otra generación Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos Tengo en el rebaño, se me encargo Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando Por lo que está tirando, me dio el magacuá y le dio un botón Pasan mi vida entera como un tornado escumiendo sangre Acabando de puta me hirieron junto en mi corazón ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.